Dile que no Dile que no A la televisión Cuando te proponga Que consumas sin control Dile que no Que no necesitas más Que no es inteligente Eso de gastar Solo por gastar Dile que no Porque te propondrá Acumular los gastos Que toda tu vecindad Dile que no Que no vas a montonar Tantas estupideces Que nunca vas a necesitar Que cambies de coche Otro detergente Ponte el pantalón Que se pone toda la gente Dile que no Por tu personalidad No hay veneno más fuerte Que va maldita publicidad Este es Pepe No hay veneno más fuerte No hay veneno más fuerte Tantas estupideces Que no necesitas más Que no necesitas Poder comerte el coco y tu vida el controlar Dile que no, que no lo permitirás El vicio, la violencia y la mentira te quiere inquietar Ven a la pantalla, hoy no se lo quiera Ya que lo quiera, aunque todo sea una mierda Y aquí te quedo, basta de televisión Se acaban los problemas y la tiramos Se acaban los problemas y la tiramos Se acaban los problemas y la tiramos Poder comerte el coco